hola amigos vamos a mostrarles algo conseguimos algún material reciclado para poder hacer un rack para guitarra esta es una tabla de una cuna supongo que también venía con esta y tenemos algunas ligas los materiales que vamos a ocupar son tornillos esto lo vamos a ocupar para hacer el hoyo poner la pija y después atornillar tenemos la lata para darle pintura y pues las formas y vamos a armar un rack les dejo la imagen para que vean más o menos en qué rack nos basamos vamos por ellos y 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 i y y y y Gracias por ver el video.